Hey, ¿qué tal chicos? Yo soy Parciferia, ando con... Belenio A.V. Mike Towers, Benny Blanco, de Genere. Go. A la disco ya no le cabe un alma. Me parece como... No sé, como haberlo escuchado. Sí, sí. Pero ha entrado diferente y me gusta. Es como que bien, bien fuerte. Ahí cambió. Ahí se puso más cuchy, más comercial, más... Sí, sí, sí. Literal, se puso más comercial. Sé que quieres, yo sé bien como tú eres. Tú tienes hombres, demás también te gustan las mujeres. Estaba buscando una chica como tú, tú, tú. A quien le toca juguemos caros cruz. Ella no es tímida en la multitud, tú, tú. Si Rosita para la bebito su cruz. La gente mirando y se desacató, el maquillaje sacó. Ella tiene un fan club, la capa que al cielo... Igual me gusta porque es diferente, ¿eh? Sí. Está más fresco, igual. Sí. Vamos a ver un reto más fresco. Todos los carros deportivos con los R.E. Por ella a mí me roncó. Y terminó llamándome, diciéndome que se hundió. Va a salir, le mintió. Dijo que no estaba de humor. Qué rico, mami, se sintió. Por tu cara, sé que quieres, yo sé bien como tú eres. Tú tienes hombres, demás también te gustan las mujeres. Por amor, nadie se muere. Nadie, por amor, nadie se muere. A la disco ya no le cabe un alma. Y la nota subiendo las niveles. Ropita sexy pa' que me la mudele. Ya las heridas no le... Me gusta el cambio. Oye, pero Meli Blanco, ¿quién es? ¿Actor, productor, algo? ¿Por qué no? Puede ser... Este... Productor. Me suena demasiado su nombre y su cara. A mí también. Estoy segura que sé quién es, pero... Como yo soy mala por los nombres y por las caras, probablemente se me olvide. Pero qué incultos de nuestra parte, porque estoy segura de que es alguien... Es productor. Grande. Productor, productor. Persona diferente, suena a otra idea bacán, me gusta, me gusta. A mí también me gusta. Una nueva propuesta. Yo sé bien cómo tú eres, tú tienes hombrete, más también te gustan las mujeres. Buenas. Bueno, estuvo bueno, me gustó. ¿Para qué? Me gustó a mí también. Sí, sí, sí. Estuvo churado. Estuvo muy chévere. Me lo disfruté. El Mike, Mike Towers con la Meli Blanco de GDD. Me gustó sentir que tentó otra vibra, el beat, hubo unos cambios que lo pusieron más frescos, como dijiste, que se sintió, pero sonó totalmente otra, una nueva propuesta. O sea, de tanto que vemos común, o sea, se sintió diferente. Me gustó, me gustó. Me gustó. Mike Towers, La Casa. Me gustó, me gustó, me gustó. Gracias.